Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Starfield. Chicos, vamos a continuar con la misión de Sam Kou. Tenemos ahí que él está pendiente, está hablando todo el rato con nosotros y quiere que le prestemos un poquito de atención. Tenemos que hablar también con su hija Cora y vamos a ver qué es lo que pasa, chicos. Vamos a centrarnos hoy en esa misión y venga, vamos al lío. A ver, he trabajado mucho para ellos, también hay que decirlo. He acabado con una plaga de un monstruo que podría haber arrasado la ciudad y además les he ayudado luego con sus tonterías. En el día a día, yo creo que sí pasaría si eres un pro como es el caso. Porque este Survilina es increíble. El Sanctum Universum. ¿Has regresado? ¿Qué has aprendido? La historia de los iluminados, hablaba de las palabras segundo y dos. Es habitual que los planetas se nombren con números. Podría ser el segundo planeta de un sistema. ¿Qué más has averiguado? Hablé con la fanática Garun. Dijo que Jinan luchó cuatro veces durante 120 días. Si en verdad hay una ubicación que el peregrino quería que encontrásemos, eso suena mucho a coordenadas. ¿Había algo más? En tu historia, el peregrino medita sobre el infinitum adendum. Sí, la adenda que hizo al infinito. ¿Puede que sea la pista de un nombre? Si buscáramos su lugar de descanso, necesitaríamos saber el nombre del sistema estelar. Veamos. Tenemos algo que podrían ser coordenadas. Algo que podría indicar un planeta en un sistema. Pero, ¿cómo se llama el sistema? Infinitum adendum. ¿Y si descomponemos las palabras? No hay sistemas llamados finito o adenda. Pero tenemos in y dum. Eso ya encaja mejor. Indum. Así se llama el sistema estelar. Sí, eso es. El segundo planeta de Indum. En 4 y 120. Ahí encontrarás el lugar de descanso del peregrino. Y a partir de ahí, tal vez halles el verdadero significado de la unidad. Antes de que te vayas, ya has conversado con muchas perspectivas sobre nuestro universo. Sé que estás buscando una unidad específica. Pero, si tuvieras que adivinar, ¿qué sería? ¿Qué interpretación le darías? Solo es una palabra y debo responsabilizarme de encontrarla, no rezar. Solo la convicción total nos dará la verdad. Se nos está poniendo a prueba. Se nos está poniendo a prueba. Convicción. Otra palabra para fuerza. ¿Puede que la verdad no sea revelada a los débiles? ¿No es la duda lo opuesto a la creencia? Podría razonarse que el ir y venir de las creencias podría ser la mecánica de la propia fe. No encontraré la respuesta dudando. ¿Entonces tu único camino es hacia adelante? No sabemos qué es la unidad, pero sí lo que somos nosotros. Bueno, no te retendré más. Venga, sí, déjame en paz, que me estás calentando la cabeza. Madre mía, qué tío más pesado, ¿eh? Dios. Espera al acto. Espera al acto. Espera a hacer el acto. Vale. Gente, tenemos que ir... A esta misión porque me interesa. Que es la de Sam. Y luego ya vamos a la mierda esa del... De la misión principal que tenemos por ahí. Se ha completado, mientras estábamos haciendo esto, la misión de entrega de níquel. Así que perfecto también. En mi opinión, Neon es el corazón del colectivo Freestyle. Tiene que estar. Gente, vamos a hacer una cosa. Primero, vamos a activar esta misión secundaria de hacer droga. Porque me gusta hacer droga. No eres de la seguridad. Bueno, ve a hacer otro tour. Y si nos pilla de camino, lo hacemos. Porque como vamos a estar aquí dando vueltas por Neon, puede ser interesante tener esta misión activa. Y ya que estoy aquí... ¡Quita! ¡Quita! Sí, que te quites del medio. ¡Madre de Dios! Vale. Armas. Quería vender algo más, chicos. Por ejemplo, esto. Vale, listo. Y ahora, podemos comprarle, por ejemplo, botiquín. Y piezas de nave. ¡Eh! Muy bien esto. Y si vendo algún arma más, pues ya increíble. Sí, la verdad que estáis hoy entretenidas, ¿eh? Ahí hablando. Me parece bien, ¿eh? Para eso está el chat. Hola, otra vez. Escucha, puedes usar lo que quieras. Espera. Ese Sam Kou, menuda cara tienes. ¿Vienes a chillarle a Lillian en persona? ¿A cambiar un poco las cosas? Escucha, no soy yo lo que importa, sino la niña. No te había visto, preciosa. Perdona. Entonces, ¿a qué has venido? Ahora lleva un tiempo sin saber de Lillian y estaba preocupada. Lo siento, no puedo ayudarte. Me temo que no puedo darte esa información. Lo recordarás de tus días de comando, ¿no, Sam? Los civiles no están autorizados a ver información conciencia. Pero que yo no soy civil. Etcétera. Es Cora, ¿verdad? Por suerte para mí, yo no soy civil. Ah. Si es un asunto oficial, disculpa. Eso es distinto. Hace tiempo que no tengo noticias de Lillian. Sé que estaba trabajando en un caso, uno gordo. Y que lo llevaba con mucha discreción. Puedes registrar su escritorio por si encuentras algo ahí. Lo siento. No sé nada más. Increíble, gente. Ser comando de Freestar nos acaba de abrir aquí la conversación. Podrías haberlo dicho antes. Gracias por la ayuda. Oye, estoy realmente encantado de ayudarte. A tu colega, no tanto. Mira, he oído muchas historias sobre ti. Si Lillian necesita ayuda, no hay nadie mejor para prestársela. Así que te deseo buena suerte. Tengo la sensación de que podemos ligarla muchísimo. Ryujin. Quizá no sea nada, pero Lillian trabajaba con alguien. Léelo tú mismo. Esto es muy... O sea, que tenía un informante confidencial. ¿Qué es un informante confidencial? Un chivato. Alguien que trabaja con los malos, pero ayuda a las autoridades bajo cuerda. Bueno, parece que tenemos una pista. ¿Vamos? Habrá que hacer una visita. Y seguimos con el trabajo de campo. ¡Papá! Vámonos. Guay, chicos. Esta misión está guay. Y es de las que me interesan. Búscale informante, empieza tu turno y vete a tu nave. Vale, perfecto. Tranquilito, eh. Tranquilito. A mí no me grites. Madre mía, la gente. Largo, estoy de servicio, no sé qué. Qué pasadilla de gente. Inaccesible. Uno es el mejor barrio. ¿Hola? La puerta está cerrada. Pues claro. Hay que estar mal de la cabeza para dejar la puerta abierta, Ineo. ¿Qué estás haciendo? Forzar la cerradura. ¿Qué? ¿Dónde demonios has aprendido eso? En un libro. Ah, ¿y de Vladimir? Ah, ya te dije que esos libros no traerían nada bueno. No puedo creerme que mi cora esté forzando cerraduras. Esa niña es tremenda, de verdad. Es una cerradura muy simple. Juego de niños. Ah. Y luego le darás unos consejos. Pensaba que la mala influencia era yo. Pero en serio. Quizás esto de arrastrarla por toda la creación. En fin. Igual Lilian tiene razón. Neón es una ciudad muy agresiva. O sea, si esto sigue así, Cora va a ser impresionante cuando se haga mayor. Y... ¿Qué tiene esto de malo, gente? ¿De verdad lo crees? A lo mejor debería buscar un canguro o algo así. Para cuando la cosa se ponga fea, como tú decías. Cerradura abierta. Vale. Ahora nos toca. ¡Oh! La leche. ¡Cora! Papá, he visto cosas peores. Solo es un muerto. Ya, vale. Bueno, no te acerques. Lo digo en serio, Cora. Investigaremos. Si ese es el informante, eso significa que mamá... Mamá es la más dura de las duras. Eso significa que... Un bocadillo mordido. Había dos sándwiches. No son ejercicios de práctica. No son ejercicios. Buscar información Sobre Lilian Me la se ha arreglado Para sobornar a un transportista No sé qué, no sé cuánto No sé qué Creo que hacemos Un equipo de primera Parece que has dado con algo ¿Qué pone? Mierda El sindicato Seoca El complejo Víctor Y algo sobre Identificaciones falsas y tapaderas Lilian está en una operación Encubierta contra el sindicato Entonces hay que ir al complejo Víctor O es muy valiente o muy estúpida Los Seca son asesinos Esto no hace más que mejorar Cora, escucha Esto es demasiado peligroso No El sindicato es muy real Y muy peligroso Es imposible que... No No, escucha tú, papá Ya no tengo ocho años Sé que no puedo disparar ni nada Pero es mi madre Puedo ofrecer un par de ojos Y sé algunas cosas Si mamá ¿Y si yo pudiera haber hecho algo Y no lo hubiera hecho? Conozco esa expresión Cora tiene que prometer Que se mantendrá lejos del peligro Sí, ¿has oído? No soy yo el único Que se preocupa por ti Te lo prometo Tendré cuidado Ya verás Muy bien Vamos a buscar a tu madre Está guay, gente Me gusta esta misión, ¿eh? Está guay Está muy chula A ver, a ver Si no muere la niña, gente Espero que no Ya nos han matado a Andrea Me espero de cualquier cosa De este juego Empieza el turno en Xenophress Quita, quita ¿Dónde tengo que ir, gente? No sé No me sale la misión Vale, pues vamos a hacer esta mierda ¿Ok? Que tarde un momento Un monumento Un instante One instant Vale, a ver Vamos a activar solo la 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 misión La current misión La misión actual Vea el complejo, Víctor Ah, que tengo que ir en la nave Pues claro que sí Vaya historia Los gamberros Estás de su Complejo Víctor En McClure Vamos allá Esta es la parte interesante Las estrellas son de tipo KG Y F Vale Veamos Veamos Dame un segundo Aún conozco algunas frecuencias seguras de los comandos Aquí, Cole Hart ¿Estás ahí? Responde, por favor Aquí, Hart Te recibo, vi Frecuencia protegida Sam Sam ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mamá! No puede ser Sam, no habrás traído aquí a mi hija, ¿verdad? Este no es el momento ¿Cuál es tu estado? Ya hablaremos de eso después Por ahora la tapadera está intacta Pero el reloj avanza rápido Muy rápido Como en los viejos tiempos Genial Fantástico Mira, Sam Si algo toca un solo pelo de cora Tenemos exactamente el mismo planteamiento Cierro comunicaciones Sin acritud Tu ex Es bastante tonta Muy bien Sigues en esto, ¿no? Por supuesto que sigo Te debo una bien gorda Gominola Saca los prismáticos de mi mochila Afirmativo Si te alejas un solo centímetro de ese punto Te quedarás en tierra hasta que tengas 30 años No es broma Esta es mi cara de seriedad mortal, ¿vale? Lo pillo, lo pillo Bien Oh, esta tiene que ser la idea más absurda Gente, quiero mirar una cosa Cinco mil balas Seis mil Dos mil Muy poquitas Vale Lo que he hecho es liberar el inventario Porque preveía yo que íbamos a entrar aquí Y aquí vamos a tener cositas Mira, un traje Mesa de trabajo de armas Me gustaría ponerme a mejorar mis armas Ok Podemos poner esto en varias posiciones O solo en una Solo en una Pues aquí lo voy a poner, gente Me da igual Yo no gusta esto Me la he jugado Podría haberme salido Pero no me ha salido Así que venga Pongo esto Yo sigo, ¿vale? Si fallo, pues Hasta luego Me la he jugado No 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 me la he jugado No, 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 no. Tú eres la nueva incorporación, ¿verdad? Ya veo que no exageraban cuando me hablaban de ti. Gracias. Parece que voy a ser el héroe por una vez. Has llegado justo a tiempo. Unas horas más y mi tapadera habría saltado por los aires. Tenemos que hablar de muchas cosas, pero lleguemos antes a la nave. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Nos vemos pronto. Muy bien, muy bien, Marite. Mañana más. Mañana ya sabes que toca con Laila, ¿eh? Depende de lo que pidas. Eso es razonable. Así es Lilian. Directamente de un incendio a otro. Así es el trabajo, Sam. Ya lo sabes. Van a enviar un cargamento de armas en un carguero pesado. El Dumas. Conozco su itinerario. Pero no sé dónde se almacenan las armas. Si encontramos el cargamento, podremos atraer a una cabecilla de Seoka. Valery Mosquera. ¿Qué te parece, Sam? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, capturar una sola nave no es tan malo. Y el objetivo es bueno. Como siempre con Lilia. Con gusto. Entonces conseguimos en el Dumas la ubicación del cargamento. Y entonces actuamos. Consigue la ubicación del hijo en el carguero Dumas. No sé si habríamos logrado detener a Cora, de todos modos. Ya. Eso es verdad. Estoy segura de que Sam te lo ha contado todo de mí. Vamos. Sam me contó cómo se unió a los comandos. ¿Por qué le ayudaste? ¿Te lo contó? De eso hace mucho tiempo. Verás, vimos que él estaba atacando lo que quedaba de la flota pirata y su forma de volar. Si había algo de contrabando en su nave, sería un desperdicio de talento. Por suerte, la carga que pudiera llevar salió por la borda en el combate. ¿Cómo te quedaste en el complejo, Víctor? Mi informante tenía que organizar el transporte para salir de ese pedrusco. El sindicato le pilló y solo era cuestión de tiempo que me encontraran a mí. Estoy en deuda por tu ayuda. Hasta otra. Venga. Sí. Me cae mal, ¿eh? Que lo sepáis. Esa mujer me cae mal. Asuntos de los hard. Vamos, venga. Carguero 2, aquí el comando de Freestar Lilian Hart, enviando credenciales de identificación. Se les ordena que paren los motores y se preparen para un abordaje. No es una petición. No es una petición, no es una petición. Para adentro. Para adentro. Vale, vale. Al abordaje, vamos. Creo que Cora está... Si te hace falta... Si te hace falta... En persona se apete en su casa. No puedes ver qué vacún eres. Eh, perfecto. En persona se apete en mi. Por favor. Chau. ¡Suscríbete! 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 Dime que puedo pilotar esto ¡Suscríbete! 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 Habla con teacher Liam Hart ¿Dónde vamos, gente? Mi nave se va, estoy viendo mi nave desde fuera, es súper raro ¿Para qué la queríamos? Pues no lo sé Tenemos nave nueva, gente Y bueno, gente, pues nada, hasta aquí lo dejamos ya Llevamos tiempo de sobra Espero que os haya gustado Si es así, como siempre, dadle al like Y mañana nos vemos con más ¡Chao! ¡Gracias!